Música Cuento de la vida con los 22 arcanos mayores Soy María del Martort y soy la profesora que te va a acompañar a lo largo de este ejercicio Este ejercicio es un pequeño recuerdo para Marilo Casals, un pequeño homenaje Ella siempre contaba este cuento y de alguna manera siempre que hago una conferencia explico este cuento y de alguna manera pues se lo dedico hoy a ella Este es el cuento de la vida de una persona y de alguna manera nos va a servir para poder repasar los significados de los 22 arcanos mayores Os daréis cuenta que colocaremos las cartas por orden numérico El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar al número 22 La primera hilera, las primeras 7 cartas nos hablarán de la infancia y la adolescencia de una persona Las siguientes 7 cartas nos hablarán de la madurez de una persona Y las terceras 7 cartas nos hablarán de la vejez de una persona Pues venga, vamos a empezar con este cuento de la vida Y el cuento de la vida lo empezamos siempre con la carta del loco Fíjate que la carta del loco no tiene número Por lo tanto la carta del loco nos habla de principio y de final Y en este caso vamos a explicar la historia, vamos a explicar un cuento de la vida Por lo tanto sería el inicio de esta vida El primer momento Sería el momento en el cual una alma decide venir a esta vida para hacer un aprendizaje No era nada Y se lanza a una aventura Otro de los conceptos claves de esta carta ¿Qué aventura más grande si no la de empezar una vida? Pues venga, ya tenemos el loco que es un principio y el final El loco que es lanzarse a una nueva aventura Una aventura de algo que todavía no ha empezado ¿Y con qué carta vamos a empezar? Pues vemos que la primera carta es la carta número 1 Y vemos carta número 1 de inicio Y con la carta del mago nos dice Que todos cuando nacemos, nacemos con unos recursos Que son estos cuatro elementos que tiene la carta del mago encima de la mesa ¿Qué nos quiere decir? Que no hay nadie en la vida que nazca con todos los defectos Ni hay nadie que nazca siempre con todas virtudes Por lo tanto la carta del mago son aquellos defectos y aquellas virtudes Que nosotros tenemos y que a lo largo de la vida tendremos que trabajar Que trabajar, concepto clave del mago Y la carta del mago también nos habla de este inicio De estos recursos y estas habilidades Y también nos habla del libre albedrío Por lo tanto con esta carta nosotros tenemos que escribir Y podremos escribir la historia de nuestra vida En la carta del mago nos dicen Y podríamos hacer una similitud a un cuento Que dicen que Zeus tenía dos ollas Y en cada una de estas ollas tenía Una olla de virtudes y otra tenía llena de defectos Y que cuando alguien nacía Cogía un puñado de cada Yau A empezar y a seguir esta vida Después nos pasamos los primeros años De nuestra vida y nuestra infancia Y de la adolescencia acompañados de quién Acompañados de nuestra familia Y nuestra familia viene representada por las siguientes cartas La sacerdotisa, la emperatriz, el emperador Y en la carta del sumo sacerdote Esta familia es la que nos da cobijo La que nos da unas bases Lo que nos da unos cimientos Que nos van a permitir ser nosotros mismos en el futuro La carta de la sacerdotisa nos hablará de la abuela Pero también la carta de la sacerdotisa nos hablará de los estudios Pero también la carta de la sacerdotisa nos habla del autoconocimiento Porque esta carta de la sacerdotisa está mirando la carta del mago Por lo tanto es la que va a ayudarnos a reconocer en nosotros mismos Estas habilidades y estos defectos La carta de la emperatriz es la madre Sobre todo muy importante en los primeros años de la vida Pero que después sigue siendo importante a lo largo de la vida Pero sobre todo en la infancia y adolescencia Pero la carta de la emperatriz no solamente nos habla de la madre En sí, sino que también nos habla de la creatividad Tanto los hombres y las mujeres parimos a lo largo de la vida Y crearemos muchas cosas La carta del emperador es el padre Es el que nos da la protección Es el que nos da el cobijo Es el que nos ayuda y nos da unos valores Y nos da además una capacidad de organizarnos También la carta del emperador no solamente es la carta del padre Sino que es la carta de la organización Del coraje y de la ambición bien entendida Y la carta del sumo, la carta del sumo sería la carta del abuelo Pero hoy en día no solamente es la carta del abuelo Sino que es la carta del maestro Antes nosotros llevábamos a los niños al colegio Pues a los tres años Hoy en día los niños empiezan a ir ya a la guardería A los cuatro meses Y vamos añadiendo cada vez más cursos a las universidades Por lo tanto la carta del sumo No solamente es la referencia al abuelo Sino que es la referencia a los maestros Los maestros que tenemos desde pequeños Hasta los que vamos siguiendo a tener a lo largo de toda nuestra vida Y ellos son la parte fundamental y decisiva en esta infancia y esta adolescencia Nos protegen, nos ayudan, nos cuidan, nos aman y nos dan cobijo y seguridad Otra carta que es súper importante Sobre todo en la adolescencia es la carta de los enamorados La carta de los enamorados es el descubrir el amor Es aquel momento tan importante en el cual sentimos las mariposas en el estómago En el cual descubrimos nuestros primeros amores Y aprendemos a conectar con este enamoramiento Pero la carta de los enamorados no solamente es carta de enamoramiento La carta de los enamorados es carta de decisiones a lo largo de la vida Y sobre todo en esta época también es muy importante Tendremos que aprender a tomar decisiones En la infancia y sobre todo en la adolescencia Veremos que tenemos que decidir si estudiamos o trabajamos Si estudio esto o aquello Si me quedo en casa o me voy a vivir en un apartamento O en un sitio con los compañeros Y acompañados y con el apoyo de toda nuestra familia En la infancia y sobre todo en la adolescencia Aprendemos a tomar nuestras propias decisiones Que con la carta del carro nos van a permitir Coger las riendas de nuestra vida Y empezar a ser autónomos Por lo tanto ahora podríamos bajar a la segunda hilera En la cual veríamos las siete siguientes cartas Esta primera hilera nos hace referencia a la infancia y adolescencia Vamos, cuando ya empezamos la etapa de la madurez De alguna manera empezamos con la carta de la justicia La carta de la justicia nos dice Hasta ahora en la hilera anterior De alguna manera tú tenías el apoyo y el respaldo de la familia En estos momentos cuando ya está la madurez Ya tú eres autónomo De alguna manera ya no te puedes apoyar en la familia Eres tú Por lo tanto como eres tú con la carta de la justicia Tienes que aprender a valorar los pros y los contras A pensar las cosas, a analizar las cosas Y a comprometerte La carta de la justicia en esta etapa de la madurez También nos habla de los temas legales y papeleos Y es en esta etapa en la cual vamos a tener que firmar muchos papeles Porque firmamos papeles por cuando nos contratan Firmamos papeles cuando nos despiden Firmamos papeles cuando nos casamos Cuando nos descasamos Cuando vamos a firmar una hipoteca Cuando vamos a cancelar una cuenta Y ante todos estos papeles y en los otros compromisos Que tengamos a lo largo de nuestra vida Vamos a tener que pensarlos, analizarlos y valorarlos Porque una vez firmados o hecho el compromiso Vamos a tener que asumir nuestras responsabilidades Y con la carta del ermitaño Aprendemos en la etapa de la madurez A que las cosas requieren su tiempo Que todo va paso a paso En la anterior etapa Era la etapa de la inmediatez Lo necesitábamos todos ya Mamá, se me ha roto el móvil Lo necesito ya Es esta etapa en la cual vemos que las cosas necesitan su tiempo Necesitan perseverancia Y necesitamos paciencia para poder conseguir Aquello que nosotros nos hemos propuesto En la carta de la rueda nos dice Que además tenemos A pesar de que tenemos que tener paciencia Y tenemos que aprender a hacer las cosas poquito a poquito También tenemos que ir moviendo y girando las circunstancias Para poder aprovechar las oportunidades Y para poder ir evolucionando La carta de la rueda es una carta también de evolución De avance para poder progresar Fijémonos que la carta de la rueda puede avanzar o retroceder Lo que nos tocaría sería aprender e ir avanzando Pero a veces la carta de la rueda en vez de avanzar va para atrás Sería que el momento en el cual nos encontramos Personas que tienen 45 años Que ya tendrían que ser personas maduras Pero que se comportan como si tuviesen 22 En este caso veríamos que esta rueda no está girando Hacia donde va Pero la carta de la rueda en un trato predictivo Nos hablaría también de la parte económica Y es la etapa de la madurez en la cual también La parte económica es importante Tenemos que pagar las facturas, la hipoteca Pues la luz Todas estas cosas que uno tiene que hacer Y con la carta de la carta de la fuerza Vemos que tendremos que aprender a controlar Estas circunstancias para que las cosas vayan evolucionando De una manera segura y que nosotros podamos ir madurando Pero la carta de la fuerza también nos dice Que es la etapa de la madurez en la cual uno tiene que controlar Los instintos Tiene que controlar aquellas rabias Nos dice que las cosas las tenemos que conseguir Con inteligencia y mano izquierda La carta de la fuerza coge a este león que son los instintos Lo que no podemos hacer es estrangular a la hija adolescente Ni tirar la suega por la ventana La carta de la fuerza nos dice Tienes que tener inteligencia Tienes que controlar estos instintos Y con mano izquierda puedes conseguir Aquello que tú te propongas Y con la carta del colgado Nos damos cuenta que a veces las cosas no avanzan Como nosotros queremos Y en aquellos momentos que con la carta del colgado Las cosas no avanzan Tenemos que aprender a mirarlas Desde otro punto de vista Fíjate que todas las cartas miran de arriba a abajo Y esta es la carta que mira de abajo a arriba Y la carta del colgado también nos dice Que es en esta etapa de nuestra vida En la cual nosotros nos encontramos Muchas veces sacrificados y atados ¿Atados a qué? Pues veremos que muchas veces nos sentimos Sacrificados y atados Aunque sea por amor a los hijos Y otras veces estamos sacrificados y atados Por los padres E incluso algunas veces Sacrificados y atados por los padres Y por los hijos Y estos sacrificios Si están bien llevados Si están bien llevados con amor No hay problema Nos permitirán hacer aquellas cosas Por entrega y solidaridad Pero a veces también hay cosas que nos atan Y que no nos atan De buenas ganas Y por si fuese poco En esta etapa Llega la carta a la muerte La carta a la muerte Es en esta etapa En la cual nosotros tomamos conciencia Que algún día nos traemos aquí Ya hemos perdido algún familiar O algún conocido Y es en esta etapa Cuando nosotros tomamos conciencia Que algún día nosotros Tendremos que morir Esta carta no está En la era de la adolescencia Ni de todos los jóvenes Por esto los jóvenes Van a 200 por hora Por las autopistas Porque ellos no tienen conciencia De la muerte La conciencia de la muerte Se adquiere en la etapa De la madurez Pero la carta de la muerte No solamente nos habla De la muerte en física Que aquí es donde nosotros Tomamos conciencia Junto con la carta del colgado Ambas juntas nos dicen esto La carta de la muerte También nos indica Cambios importantes Y aquí nosotros nos damos cuenta Y aquí todos hemos tenido Cambios importantes A lo largo de nuestra vida Y aquí nosotros Le ponemos esta conciencia Que no ha cambiado De vecindario Ha cambiado incluso de país Que no ha cambiado De trabajo Ha cambiado O ha cambiado de empresa O que no ha cambiado De pareja Lo han cambiado Por un modelo nuevo Son cambios Que nos dicen Que la vida No todo es fijo Ni todo es estable Y que además Nosotros tenemos que aprender A cambiar Y al final De esta etapa La última carta Que nosotros encontramos En esta etapa De la madurez Que de unido Que es bastante dura La carta de la templaza Es de Pues aquí aprendemos a fluir Aprendemos a adaptarnos Nos volvemos ya Más flexibles Y esta carta nos dice Pues mira Si la carta de la templaza Mira pues llega un momento En el cual Si tengo que pensar Con la carta de la justicia Pienso Si tengo que tener paciencia Con la carta del ermitaño Tengo paciencia Si tengo que evolucionar Con la carta de la rueda Evoluciono Si me tengo que controlar Con la carta de la fuerza Me controlo Si tengo que sacrificar Por amor y contentida Con la carta del colgado Pues yo me sacrifico Con la carta de la muerte Si tengo que cambiar Yo cambio Me adapto En aquellos momentos Que ya nos adaptamos Y que ya nos vamos haciendo Pues que venga Lo que tenga que ser Este es el momento En el cual Ya cuando nos acostumbramos ¡Pam! Nos cambian de piso Y nos vamos ya A la vejez Por lo tanto Aquellos que vosotros Ya sabéis Y estáis toreando Muy bien estas circunstancias Quiere decir Que ya estáis a punto De cambiar de etapa Y cuando ya empezamos Con la vejez Y la carta de la vejez Empieza y siempre Nos sorprende Esta carta del diablo La carta del diablo Nos dice ¿Pero qué hace aquí? Este diablo Si la carta del diablo Diría yo Que igual tenía que estar En otra etapa Esta siempre De alguna manera Nos llama la atención La carta del diablo Nos habla De la tentación Aquí es la carta De las tentaciones Pero ¿Qué tentaciones? Aquí ya tenemos La sensación Es la primera carta De la vejez Que se nos acaba el tiempo Con esta carta La carta del diablo Es aquel momento En el cual Lo que no tengo tiempo De hacer Tengo que correr Porque lo que no haga ya Ya no me dará tiempo Y claro Como esa tentación De que yo quiero hacer cosas Y yo ya me doy cuenta De que ya soy más horror Esto me lleva a la carta A la torre Y la carta de la torre Es una carta de liberación En la cual Nos liberamos ¿Y de qué nos liberamos? De aquellas ataduras Porque todo Nos corre prisa Son crisis En la cual nosotros Nos damos cuenta Que se nos escapa Quizá la vida Y con la carta de la torre Nos liberamos Y es aquel momento En el cual Uno dice Mira, cierro la empresa Me libero de la empresa Y me dedico A disfrutar de la vida Que me queda poco Es aquel momento En el cual Uno dice Pues sabes qué Me prejubilo Me cojo la prejubilación Y ya no me espero O es aquel momento En el cual Dices Mira Manolito Que los niños ya son mayores Y te cambio por un modelo nuevo Esto sería La carta de la torre La carta de la torre Son estas liberaciones ¿Y por qué nos liberamos? Nos liberamos Porque con la carta de la estrella Todavía nos sentimos jóvenes Nos sentimos con ilusiones Tenemos ganas de hacer cosas En la vida Pero claro Con la carta de la luna Sí que nos sentimos jóvenes Sí que tenemos ilusiones Pero la carta de la luna Nos dice Sí, sí, tú te sientes muy joven Pero recuerda Que estás en la hilera De la vejez Por lo tanto Nos damos cuenta Y aquí El que no tiene el costero Tiene la próstata El que no tiene la cadera Que de alguna manera Aunque tengamos Mucha ilusión Y muchas ganas Por dentro de hacer cosas Por fuera De alguna manera Ya tenemos Algunas taritas Ya nos hacemos mayores Y tenemos algunas limitaciones Y esto es la carta de la luna Y tomamos conciencia Con la carta del sol Que tenemos que aprender A disfrutar lo que nos queda A dejar que las cosas fuertes Las hagan nuestros hijos Y intentar ver claro Y disfrutar De esta vida que nos queda Con calma y con tranquilidad Y con la carta del juicio Cuando llegamos a esta carta del juicio Es cuando hacemos una reflexión Y le hacemos un inventario De lo que ha sido nuestra vida Hay gente Que cuando llega aquí Dice Yo que pensaba Que me comería el mundo Y al final No he hecho ni la mitad De lo que yo creía Otros Que decían Yo que pensaba Aunque era tonta Mira al final Cuantas cosas Que he conseguido Y cuando llegábamos aquí Siempre Que llegábamos a la carta del juicio Mariló Siempre decía Que cuando uno se hacía la pregunta ¿Qué he hecho yo en esta vida? Oía una voz que decía El gilipollas Hija mía Porque nos damos cuenta Que si volviésemos a empezar Muchas cosas De las que hemos hecho No las haríamos Las haríamos de otra manera Pero claro A tiempo pasado Todos somos muy Vemos las cosas de otra manera La carta del juicio Es hacer un inventario Un repaso De lo que ha sido Nuestra vida Y con la carta del mundo Aquí sería El fin Sería el cual Nosotros acabamos Este círculo Y acabamos Exitosamente Aquello que hemos hecho Hemos hecho Todo lo que estaba En nuestras manos Es el éxito Y la culminación Final De cualquiera De nuestras vidas Y al final Con la carta del loco Que hemos dicho Que es un principio Y que es un final Con la carta del loco Aquí nos iríamos Y aquí volveríamos Al final de etapa Y aquí estaríamos preparados Para empezar Una nueva etapa En algún sitio Espero que os haya gustado Este es mi homenaje A Marielo Casals Y pues Desde donde ella esté Pues le mando Un beso muy grande Y espero que este Este cuento Os haya gustado Y además Os haya sido útil Porque en cada uno De estos pasos Que hemos hecho Está el significado Clave De cada una de las cartas Hemos visto La infancia La madurez Y la vejez Y la vida De una persona Si os gusta Aprender el tarot Pues Tenemos un curso De tarot online En el cual El objetivo Del curso Es aprender Los 22 arcanos mayores Los contenidos De este curso Pues está La descripción De los 22 arcanos De los cuales Encontras El significado De la descripción La mitología Tanto de los arcanos Del Raider Como de Marsella En este curso online Tenemos resúmenes Y glosarios Para facilitarte El aprendizaje Hay una ficha técnica De cada arcano Y en cuanto A los contenidos Pues hay más de 20 Lecturas distintas Con 51 ejemplos De interpretaciones Hay vídeos De distintas lecturas Más de 20 vídeos Y hay ejercicios De autoregulación Y de exámenes También tienes un foro En el cual Tú puedes compartir Lecturas Interpretaciones Significados Y dudas Con tus compañeros Y compañeras De los distintos puntos Donde están estudiando Y tienes más de 350 páginas De contenido Y más de 80 documentos Anexos Si te ha gustado Puedes seguirnos A través de nuestra web Pascualamarelaocasals.com En nuestro blog Donde tenemos más de 100 artículos En nuestro Facebook Donde podrás seguir El día a día De todo lo que hacemos En el YouTube En el que puedes encontrar Más de 80 vídeos pedagógicos Como este que estás viendo Y recuerda Que este año El 21 de marzo Tenemos el Congreso De Tarot Súper interesante Y el 23 Y el junio Tenemos el 23 Perdón Está mal escrito aquí El 32 Congreso Ibérico De Astrología Ya tenemos más de 1000 Suscriptores Del YouTube Y por tanto Os damos las gracias A cada uno De vosotros Y vosotras Hasta pronto